Bueno Hernán, ¿por qué Bayer Forward Form? Porque lo que necesitamos hoy es volver a tener la confianza de la sociedad en lo que hacemos. Para eso tenemos que mostrarle cómo se hace agricultura de forma sustentable y sostenible. Entonces Bayer inaugura hoy aquí en Argentina el séptimo a nivel mundial, pero sobre todo lo que nos llena de orgullo es que es el primero en América, el primer Bayer Forward Farming. ¿Qué es esto? Es poder aplicar toda la tecnología, todas las buenas prácticas agrícolas para poder explicarle a los reguladores, sean senadores, diputados, intendentes, quien sea, que se puede hacer más producción, se puede producir más, pero también siendo sustentable y amigo del medio ambiente, con biodiversidad, con unas buenas prácticas agrícolas, con todo lo que nos gustaría oír como consumidores, pero que el consumidor esté mucho más lejos del campo. Entonces acá lo va a poder ver todo junto. En este campo que hicimos la recorrida aquí en Pergamino, digo, ¿cómo se eligen esos campos? ¿Por qué determinado lugar es el que sirve para llevar adelante este proyecto? A ver, ¿por qué se eligió aquí la familia Testa? Primero porque era una familia que venía de muchos años de agricultura y nos parecía que el primero que se hiciera en Argentina tenía que tener esas características. También queríamos que no fuera un mega emprendimiento de 5.000, 10.000 hectáreas, sino un emprendimiento de muchos años aquí en la zona, porque obviamente se miden muchísimos parámetros. Entonces acá hay agricultura de muchísimo tiempo. Entonces para todo lo que es análisis de suelo, análisis de agua, para todo eso nos venía muy bien. Y también porque vemos que ellos no solo son productores, sino también tienen una empresa de pulverización en la zona. Entonces es también una forma de poder diversificar o poder transmitir este mensaje a un área geográfica mucho más grande que este campo en sí mismo. Entonces ese fue un poco los factores para seleccionar a este campo. Para llevar adelante este proyecto, ¿cómo se van a elegir esos campos? Digo, ¿qué tienen que tener una dimensión en especial, algo particular para poder llevar adelante? No, no buscamos grandes campos. Este es un campo de 130 hectáreas, no es un campo gigante. No tiene nada mucho que ver con eso. Sí buscábamos un campo en la provincia de Buenos Aires, nos parece que queríamos empezar por la provincia de Buenos Aires. Seguramente vamos a seguir por Santa Fe, por Córdoba, por la zona donde se hace la mayor cantidad de agricultura y también por áreas donde son hoy más cuestionada la agricultura. Repito, nosotros la licencia para operar en este negocio nos la da la sociedad y tenemos que otra vez volver a hablarle a la sociedad y contarle y explicarle qué es lo que hacemos. Empiezan a entender un poco, en concientizarse, recién en la recorrida nos decía lo que más nos cuesta es que por ahí el productor entienda que esto también es rentable, que esto también es sustentable. ¿Cómo se llega? ¿Se tarda mucho tiempo para poder entender esta propuesta? Se tarda tiempo, son muchas horas de hablar. Como yo digo, hacer agricultura sustentable con toda la tecnología seguramente es un poco más caro que hacer agricultura de la otra, pero no hay opción acá, ese es el punto. El entendimiento es porque no hay opción, nosotros tenemos que hacer las cosas bien de la mejor manera posible para el medio ambiente, para la biodiversidad, para la sociedad, para el vecino, para la escuela. Entonces no hay opción, no es que podemos comparar una cosa es más barata o más cara que otra cuando hay dos opciones, acá la otra no es opción. Entonces eso por ahí es lo que nos llevó un poco de tiempo. Hoy tenemos que invertir mucho tiempo, sobre todo en autoridades, como decían, concejales, intendentes, diputados, para que entiendan que hay una agricultura que se hace en Argentina, que tiene un nivel altísimo, muy muy alto, mucha tecnología, y lo que necesitamos por ahí es comunicar más lo que hacemos, más que reempezar de nuevo o hacer cosas muy diferentes. Tenemos que contar qué es lo que hacemos y cómo estamos cuidando.